Doña María Cristina Flores, quien se encontraba en audiencia inicial, dijo que el sábado que la detuvieron por el delito de tráfico ilícito de drogas se le bajó la presión y que ahora le toca estar tomando medicamentos. ¿Echándole ganas a la vida? Para no abandonar su país. ¿Y ese operativo que realizaron fue en la noche? No, a las 5 de la tarde. ¿Y qué le dijeron a usted? No, no, nada me dijeron a mí, yo como en eso caí enferma un momentito, no supe yo nada de ahí. ¿En ese momento se le bajó la presión? No. ¿Y tenía las pastillas en ese momento? No. ¿O sea que ahí se les salió? Sí, me trajeron para el hospital ellos mismos. ¿A raíz de ese problema? No. ¿Y me dice usted también que no hay dinero para pagar un abogado privado? ¿Está con la defensa pública? Sí. ¿Y es la primera vez que le sucede? ¿Qué opina de la justicia en Duraña? No me parece. No. La fémina fue detenida en el municipio de El Triunfo este fin de semana en horas de la tarde cuando se encontraba vendiendo bebidas alcohólicas en Unchinamo. Además, mencionó que es la primera vez que enfrenta un proceso judicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera. Gracias. 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 Gracias.